Para acompañarnos a esta hora de la mañana, hay mucha información y temas que venimos analizando desde temprano. Por eso nuevamente repasamos los títulos más importantes para hoy. En las noticias, el gobierno contempla crear impuestos que servirían para utilizarlo en seguridad y mejoramiento de infraestructura de las redes policiales, equipos y armas de los agentes. El monto aún se desconoce. En otros hechos, compañeros de estudiantes asesinados en Fusculca entre adolescentes de la zona 1 exigen justicia. Denuncian además que el programa de escuelas seguras no funciona. Por su parte, padres de familia temen por la seguridad de sus hijos. Agentes de la policía rinden homenaje póstumo a dos de sus compañeros caídos en la balacera, donde un supuesto delincuente también falleció. En lo que va desde 2014, 11 policías han fallecido en enfrentamientos. Mientras tanto, en otros hechos, pobladores de comunidades de resistencia en la Puyas, San José del Golfo, continúan con protestas pacíficas. Procurador de los Derechos Humanos afirma que el diálogo debe de ser elevado a otro nivel. ¿Por qué no funcionan los bloqueadores de señal para celulares en las cárceles del país? Iniciamos un recorrido para conocer las causas, por qué las extorsiones continúan y parecen imparables en Guatemala. Y dos ex asesores del expresidente Alfonso Portillo buscan desligarse del proceso en lo que se le señala de participar en el desfalco de 120 millones de quetzales dentro del Ministerio de la Defensa. Recibido con porras el mejor guatemalteco de la media maratón de Cobán, pues como héroe llega a su natal San Juan Chamelco. El atleta agradece con lágrimas. Tan emotivo recibimiento. Y en Noticias del Mundo, Ejército de Nigeria asegura haber localizado el lugar donde tienen retenidas a más de 200 niñas que fueron secuestradas. Afirman que para su rescate no utilizarán la fuerza. Sigue la ola de frío en el sur, en Bolivia. Este tema acabó con la vida de más de 60 vacas. Las autoridades evalúan los planes de prevención para evitar que más animales mueran como consecuencia de las bajas temperaturas que hay en ese país. Siete de la mañana, 23 minutos. Las noticias, como siempre, totalmente congestionadas. Calzada Dutal, como estamos observando a esta hora. Ahí está, tránsito a vuelta de rueda. Es lo que nos muestra el panorama, abriendo esta imagen para todos ustedes y compartiéndola en vivo, como todas las mañanas. Como lo encuentra, si va saliendo de casa, todavía puede utilizar el carril reversible. El mismo está abierto hasta las 8 de la mañana. Así que puede librarse un poquito del confesionamiento que se va a topar sobre Boulevard Liberación y también parte del trébol. Esto sucede acá sobre la calzada Roswell. Y tenemos más noticias porque nos vamos a las calles inmediatamente con nuestro compañero Jorge Esquivel. Siete con veintitrés y sigue el recorrido informativo. Vamos con Jorge. Y tenemos información, así que vamos contigo. ¿Dónde estás ubicado? Te escuchamos, Jorge. Buen día. Y tenemos otro tema que es relevante y que preocupa a diferentes sectores, específicamente a los que velan por los derechos humanos de los migrantes, es el tema de las deportaciones. Y es que las autoridades de migración han reportado un incremento en los últimos años. Estamos específicamente en la Fuerza Aérea Guatemala, y es en este lugar donde a diario ingresan por lo menos dos vuelos con cerca de 100 deportados procedentes de los Estados Unidos. Como les repito, cifras de migración revelan que el número de deportaciones vía aérea han aumentado un 5% en el primer cuatrimestre del año. Un total de 222.124 han sido deportados de enero al 21 de mayo, lo que evidencia un incremento de este 5% respecto a las cifras contabilizadas en el año 2013. Solo en el mes de mayo el número de deportados es de 3.627, divididos de la siguiente manera, 3.122 son hombres, 497 mujeres y 8 menores de edad. También autoridades de migración reportan que vía terrestre se contabilizan un total de 12.375 repatriados hasta el 19 de mayo de este 2014. Hasta aquí mi reporte de esta hora de la mañana, compañeros. Voy a regresar con ustedes para más información en Viva la Mañana. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Jorge Quibel. Entonces, recorriendo las calles, como todas las mañanas. Ahí teníamos ese avance de esta noticia importante. Como todas las mañanas, Mónica Obando también nos presenta el panorama más completo. El reporte económico no puede faltar. Vamos con ella. Buenos días, Mónica. Bien, día. Buenos días, les informamos a Viva la Mañana que ante el engaño de precios en medicina, las autoridades de gobierno buscan borrar la imagen de que los genéricos son de baja calidad y visitaron los laboratorios de industrias bioquímicas que distribuyen a farmacias de la comunidad y esperan visitar a farmacias símil. A nivel nacional, hay 74 laboratorios fabricantes de productos autorizados por el Ministerio de Salud. Y 5 están certificados con buenas prácticas. Pero quizás usted haya escuchado de su propio médico esta afirmación, la cual afirman es falso. E hicieron un llamado al gremio médico. Farmacias Galeno publicó un anuncio en el que solicitaba a los clientes su apoyo. Sin embargo, algunos consumidores se han quejado de precios más altos, por lo que la DIACO verificará sus facturas esta semana. El tipo de cambio es 7.75 el dólar y 10.57 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar en Guatevisión, está en el lugar correcto. Bueno, ahí tiene usted la información entonces, 7 con 26 minutos y veamos la caricatura, ¿te parece? Por supuesto, a ver qué dice FODE lo que está sucediendo en nuestro país. Ahí está entonces, véalo usted. No tiene mucho que ver con este nuevo impuesto, esta solicitud que ayer se enviaba y que está generando reacciones del gobierno. Pretende, bueno, este impuesto a la riqueza. Están usquidos de recursos, dice la información. 7 con 27. Vamos a ver qué dice Alejandro, lo que va a suceder con el clima hoy. Vamos entonces, el tiempo. Vuelvo a compartirle la información sobre estas ondas del este que van a afectar el territorio centroamericano y guatemalteco, obviamente, durante las próximas horas y que según Incibume, incrementarán las lluvias a partir de mañana miércoles. Así que mucha precaución con ello porque seguiremos percibiendo este clima cálido, brumoso y lluvioso, sobre todo en horas de la tarde, noche y madrugada de los días siguientes. Ahí está la información, Incibume y las autoridades meteorológicas están vigilando el paso de estas dos ondas del este que se desplazan por el mar Caribe, por lo cual ya mostraron preocupación por esas lluvias constantes que pueden suscitarse en las cadenas volcánicas que podrían también provocar avalanchas de lodo que podrían afectar de esta misma manera a las comunidades aledañas a estos colosos. Así que hay que tener precaución con ello para toda la gente que vive en esas zonas aledañas. Cabe señalar que en lo que va de esta época lluviosa, la acumulación de agua ha estado por arriba de lo normal respecto a otros años, pero las precipitaciones se mantienen dentro de lo esperado para este año 2014. Ahora sí vamos a revisar lo que pasa con las temperaturas extremas en la provincia, las máximas y mínimas para el interior de nuestro país. Empezamos nuestro recorrido habitual por las Verapazes, la máxima en Alta Verapaz será de 26 y la mínima 16, la máxima en Baja Verapaz también será de 26, más calor por allá se percibe, pero la mínima es 15, Chimaltenango 22, 12, Chiquimula 30, 19, Petén alta la temperatura, 32 la máxima y 21 la mínima. Ya sabemos lo que pasa con otros puntos, revisamos ahora el progreso, 31-20, Quiché 20-12, Escuintla 20-32, 21, también mucho calor en Escuintla en esta jornada acompañando a las lluvias de la tarde, incluso pueden ser de medio día en adelante, Guatemala 24-16, Chihuetenango 25-14. Revisamos otros puntos a continuación y vemos que para Izabala la máxima es 31 y la mínima 24, al igual que en Jalapa la máxima es 31 y la mínima 20, para Juteapa las mismas condiciones de temperatura, pero se percibe más calor como sensación térmica, Quetzaltenango 19-11, Retaluleu una máxima de 33, mínima de 22, las lluvias también pueden llegar temprano a la parte de la Boca Costa y Costa Sur, incluyendo a Retaluleu. Vemos lo que sucede ahora con otros puntos importantes de nuestro país y nos ubicamos en Zacatepec, donde la máxima será 24 y la mínima 16, condiciones parecidas a las de Ciudad de Guatemala, San Marcos 20-14, Santa Rosa 22-16, solo la una máxima de 20 y mínima de 14, en Xuchitepec es una máxima de 31 y una mínima de 21. Revisamos otros puntos para finalizar y vemos lo que sucede con Totonicapán, donde la máxima será 20 y la mínima 12, en Zacapa 35, la máxima y 21, la mínima es la más alta que se registra hoy en Guatemala, en Zacapa. Les recuerdo la relación que tendrán estas lluvias que se incrementan a partir de mañana en nuestro país, según el pronóstico de Incibume, con estas ondas del este que están afectando buena parte del territorio centroamericano y Guatemala no escapa a ese pronóstico. Son las 7 y media, en punto y seguimos con más. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Y donde el clima seguramente estará espectacular será en el Obelisco este domingo, porque como ustedes saben, Nancy Chiquirrines Club están haciendo una gran fiesta. La invitación está hecha para que todos, absolutamente todos, asistan. Es una de esas ocasiones donde un espectáculo totalmente gratuito de primer nivel se va a dar en este lugar, así que la gente tiene que asistir y pasarla muy bien. Y tiene que ir en familia. ¿Dónde nos vamos a estar viendo? Allí en el Obelisco, sí, en la Plaza Obelisco. Tienen que llegar tempranito, pues vamos a hacer muchos. Y yo también quiero reservar primera fila para disfrutar con Nancy, con todos sus personajes, música, concursos, sí, a todos sus chiquirrines que a lo mejor vemos dentro del programa, a todos sus personajes. Nancy, por supuesto, celebrando a lo grande estos primeros 10 años de llevar alegría a los hogares, de poner muchas sonrisas a los niños guatemaltecos. Este domingo, entonces, hay que llegar temprano. Empieza alrededor de las 11, pero si llegamos antes, hay canciones, por supuesto, juegos, personajes especiales, premios, que una gran cantidad de patrocinadores que están acompañando a chiquirrines van a estar allí. Así que no se lo pierdan, este domingo está la invitación, el clima estará espectacular y están todos invitados a participar entonces de estos 10 primeros años de Chiquirrines Club. Nancy, con este club maravilloso de niños, llegaría tipo 9 y media, 10 de la mañana para encontrar un buen lugar, ver toda la previa, ¿verdad?, donde habrá premios muy lindos y todo lo demás, y después quedarse a un show que va a estar imperdible realmente. Yo estoy segura, por eso tiene que llegar temprano con toda la familia, tráigase a los abuelitos, a los niños, a los sobrinos, a todo el vecindario, pues la van a pasar muy bien. Además, sabemos que el domingo siempre allí hay diferentes actividades si quiere llegar tempranito antes de que arranque el show. Fiesta familiar, 7 con 32, vamos con prensa a esta hora de la mañana y más noticias. Ana esta mañana nos muestra varios puntos importantes, en este caso mundo económico tiene que ver con esta realidad. Utilizarían bonos para gasto, Minfin plantea alternativa ante baja recaudación, deuda amortizará el funcionamiento del Estado si se mantiene brecha fiscal. Fitch entregará informe en dos meses, representantes de la firma se entrevistaron con diferentes sectores públicos y privados ya en otros temas. Y siguiendo con la información hay otras noticias. Ahí vemos lo que trae también mundo económico, pero lo que sucede en la plataforma internacional, Cuba y México sellan alianza estratégica. Acuerdo pretende mejorar el comercio y la cooperación entre estos dos países. Y siguiendo con las noticias, también hay otros temas importantes en el ámbito internacional. Papa insta al diálogo en Tierra Santa, ora en el mundo en el muro de los lamentos, Pontífice pide a judíos, musulmanes y cristianos que se entiendan para lograr una verdadera paz, una importante agenda, la que está cumpliendo en este importante lugar, justamente donde se confluyen y donde están las religiones más importantes del mundo. Bueno, seguimos con el repaso informativo. Diversos representantes de comunidades, San Mateo, Ustratán, Huehuetenango, mostraban su apoyo a la hidroeléctrica que en estos momentos se encuentran en esa comunidad después de 21 días que lugareños quemaron parte de la maquinaria. Les queremos contar que los representantes, en este caso de 23 comunidades, han mostrado su apoyo a todo este sector y el rechazo a lo sucedido. Ya han denunciado que hay manipulación y desinformación. Desde el 5 de mayo la hidroeléctrica ha permanecido cerrada, pero aseguraron que pronto van a reiniciar labores a solicitud de esta agrupación, cuya postura es a favor de la hidroeléctrica. Y en la pugna legal por la propiedad de la marca de una empresa de lácteos de Guatemala y una empresa europea, el Ministerio de Economía dictaminó que los productos guatemaltecos de quesos y jamones podrán tener sus marcas por la región geográfica a la que pertenecen. Esto de acuerdo a lo pactado en el acuerdo comercial con la Unión Europea. La empresa Parma ahora está a la espera de un dictamen de la Procuraduría General de la Nación. De acciones legales se busca quitarle la inmunidad a dos diputados de Baja Verapaz. Se les acusa de discriminación por haber aprobado la resolución en la que indican que no hubo genocidio en Guatemala. La acción fue planteada por el juzgado de primera instancia penal y narcoactividad del municipio de Salamá. Y la medida legal es en contra de los diputados marionidades del Partido Patriota Edwin Martínez del Partido Líder. Se espera que la Corte Suprema de Justicia nombre a un tribunal para retirarles la inmunidad y poder juzgarlos por discriminación. Al haber negado que en Guatemala existió el genocidio, tema punto resolutivo aprobado en el Congreso de la República que sigue generando distintas reacciones en el país. En la quinta edición de la muestra de cine internacional, Memoria, Verdad y Justicia será inaugurada esta tarde en la Gran Sala de Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias con la cinta guatemalteca Velemos Contentos. El fin guatemalteco fue realizado por Misha Prince y narra la historia de Diego, quien a los 13 años fue baleado por el ejército. 25 años después, todavía con las balas dentro del cuerpo, emprende un viaje para identificar los restos de sus familiares entre las 77 víctimas durante la exhumación en la aldea Cocop, esto en Quiché. El film será exhibido esta tarde a las 6.30 hora de la tarde en la Gran Sala Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. La entrada es completamente gratis.